El Mr. Tyson, para el elemento caballo, combatiendo la delincuencia sin miedo. Fue militar, forjado en caballería, en el primer regimiento, laboro ya en Néctar Lima. Bien pixelado, uniformado por tres años, desde el año 2010 hasta el 2013, jalando. Anduvo en enfrentamientos por brechas y carreteras, jalando la mini-me en todas las peloteras. Reventando su fusil, su jefe es que no fallaba, también trae el historial en uso de lanzagranadas. Conocido por comander en el primer regimiento, oriundo de Veracruz, la sierra de hombres sin miedo. Bien lo demostró el comander a la hora de accionar, las calles de Néctar Lima, bien alerta al patrullar. Está en adiestrado, entrenado para la guerra, trae buenas habilidades, lo formó bien la Sedena. Con el orgullo en lo alto por haber sido soldado, primer regimiento, caballería, motorizado. Si me tiran con catacus, conocerán el infierno, acostumbrado a la guerra, al combate, no tengo miedo. La sentencia va marcada en las balas de mi fusil, que requiere su fe muerte a la hora de combatir. Si me tiran con catacus, conocerán el infierno, acostumbrado a la guerra, al combate, no tengo miedo. La sentencia va marcada en las balas de mi fusil, que requiere su fe muerte a la hora de combatir. Para el comandante Azuara una mención especial, caído en enfrentamiento pues era su antigüedad. También le manda saludos a Sánchez, que fue su antiguo, que lo hirieron en combate, pero se rifó macizo. Ahora jalando de azul, en Sierra Coca se mira, estado de Nuevo León, laborando hoy en día. Todos le dicen caballo porque fue caballería, seguirá siendo cabas mientras él siga con vida. El destro para las cortas, armas largas no se diga, el eje le dio la escuela y él trae buena puntería. Antes pixelado andaba y detonando su G3, ahora azul uniformado y R15 en su poder. Saludo a sus compañeros, que del eje también fueron, siempre aquí con el caballo para Loredo y el cuervo. Primer regimiento lo llevará en el recuerdo, y la de dos Tamaulipas donde laboró el guerrero. Y me tiran contra ataco y conocerán el infierno, acostumbrado a la guerra, al combate, no tengo miedo. La sentencia va marcada en las balas de mi fusil, y R15 sube muerte a la hora de combatir. Y me tiran contra ataco y conocerán el infierno, acostumbrado a la guerra, al combate, no tengo miedo. La sentencia va marcada en las balas de mi fusil, y R15 sube muerte a la hora de combatir. Salud especiales para sus dos amores Para Daniela y Obed, a quienes aman mucho